Abraham Martínez, oficial primero de la Secretaría de Seguridad Pública, fue el encargado de lanzar una aplicación que servirá para que las mujeres denuncien la violencia de género de la que son presas. Una aplicación que va orientada en este caso a lo que es la alerta de género. En esta aplicación lo que se pretende es brindar a la ciudadanía de una herramienta tecnológica que esté al alcance de todas las personas y que puedan tener la comunicación directa con una institución policial. Bueno, en esta aplicación en lo que nos enfocamos un poco fue en que fuera accesible, que tuviera integridad, que los datos no se perdieran, que no hubiera fuga de información, que fuera confiable y que fuera autosustentable, es decir, que permita el ahorro de insumos. También este tipo de tecnologías es multiplataforma, es decir, se puede acceder a ella desde cualquier sistema operativo o cualquier dispositivo electrónico. Una vez que la fémina hace su denuncia por violencia de género, se lleva a cabo la geolocalización del dispositivo para que las autoridades de seguridad conozcan a dónde deben acudir para atender el llamado de auxilio. Una de las cosas que estamos implementando en esta herramienta es que genera la georeferenciación, la genera desde el punto desde donde se realiza el reporte. Esto lo que permite es un acceso más rápido y más fácil ahora sí que a cualquier corporación que atienda el reporte. Esto es mediante ya un entorno gráfico, ya nos permite ubicar ya donde se está generando la alerta. Lo que estamos tratando de hacer es que satisfaga las necesidades y la demanda de la ciudadanía y es algo que no tiene precedentes aquí en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.